¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Vos cómo estás? Vos sabés que hoy este colegio cumple 84 años ¡Muchísimo! ¿Podés creer? 84, estamos de fiesta Nuestro cole está de fiesta Esto es maravilloso ¿Pero sabés cuándo empezó todo? ¿Cuándo? En 1938 ¿Vos ya venías? ¿Verdad? No, no, no Yo tampoco, yo tampoco no estaba por acá En 1938 A 14 alumnos A ver, ¿10? ¿4 más? Así Solamente estos alumnos habían en el colegio ¡Qué poquito! Primero, segundo y tercer grado ¡Qué pocos chicos! Pero ¿sabés qué? Y si le contamos a todos estos chicos esta maravillosa aventura ¡Muy bien! De lo que es el Colegio Cristo Rey ¡Vamos! Bueno, vamos a empezar en este mismo lugar ¿Cuál es el edificio en el que estamos nosotros acá parados enfrente? ¿Dónde se casó? ¿Vos te casaste? No Yo tampoco Bueno, no, 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 no Este es nuestro templo ¿Sí? Señor tus compañeros Que hoy venimos junto a ti ¿Y cómo no es? En este edificio que está acá atrás Eran las aulas de primaria Luego por un tiempo se usaron como aulas de la universidad católica Y ahora mismo siguen usándose para aulas de clases Y abajo también tienen la biblioteca y el laboratorio de robótica Sí, tenemos un laboratorio de robótica en el colegio Y podemos hacer nuestros propios robots ¡Wow! Los jesuitas sabían que un cuerpo sano es sinónimo de una mente sana Y así fue que construyeron una piscina enorme y fabulosa Canchas de ballet, canchas de básquet Y esta cancha enorme, enorme de fútbol Que hasta hace poco era solo arena Y ahora tiene este pasto maravilloso ¡Vamos! En el año 1980 la primaria se mudó del pabellón que les mostramos Al pabellón propio Es el mismo pabellón que ustedes conocen perfectamente Donde le conocen a todos sus maestros Y se pasan jugando y aprendiendo muchísimo con todos sus compañeros Pasando tantos momentos tan importantes en su vida Este lugar con los años realmente cambió muchísimo Cada vez es más grande y más colorido Y no por la violencia del poder ¡Gol! ¿Saben? En 1994 Esto se convirtió en un polideportivo fantástico Porque antes era solamente una cancha de fútbol de salón ¡Qué bárbaro! Y el Colegio Cristo Rey siguió apostando a todos sus estudiantes ¡Vamos! ¡Continuamos! Hoy venimos a pedir Humildemente tu... ¡Ay! ¿Sabés que Ariel? Este sector enorme era tu preescolar Sí, claro que me acuerdo Sí, y también tu preescolar Aquí funcionó el preescolar hace años Y también hasta hace poco Eran las salas del preescolar Pero ahora aquí abajo funcionan los jardines Sí, están los niños del jardín ¿Y dónde están los de preescolar? Están arriba En los dos pisos más arriba Pero qué cosa Este edificio En 1993 Se creó el Centro de Niños y Jóvenes Especiales Sí, donde ayudábamos a niños, a familias A desarrollar su mejor capacidad Así también encontrábamos todo el fantástico potencial Que tenían ellos y que tienen hasta ahora Como lo tienen ustedes Que son maravillosos Como el profe Ariel Y aquí estamos en la entrada del Colegio Cristo Rey Al lado mismo de la entrada Sobre la calle Gatini Hay una placa Y esa placa está hablando De que el Colegio Cristo Rey Está homenajeado por la red de sitios históricos De conciencia del Paraguay ¿Por qué? Porque es una institución que siempre peleó Por todo lo que era injusto en nuestro país Tanto peleó Que inclusive en el año 1976 En la dictadura del presidente Stroessner Se llegó a intervenir el colegio Le asustaron a todos los profesores A las familias A los alumnos Pero toda la familia del Colegio Cristo Rey Fue muy valiente Somos señores tus compañeros Que hoy venimos Llegamos acá Este lugar es maravilloso Tiene una pasarela fantástica Por donde cruzamos la calle Sin cruzar la calle Esto es lo mejor del Colegio Cristo Rey La inversión maravillosa Es la que a mí más me gusta Estamos en el sector de Loyola Donde están los niños más pequeños Los de Prejardín Ustedes estuvieron en Prejardín también Miren, el profe Ariel pasó por la pasarela Y acá también solemos tener actividades de educación física Sí, porque hay otro polideportivo en tu colegio fantástico Que está de cumpleaños 84 No olvidemos Y siguiendo con la educación ignaciana Nosotros también acá estamos apoyando la educación en el arte En este espacio Este es el espacio para los actores como yo Para las bailarinas como Anita Para los músicos Como hay muchísimos también acá en el colegio Hay muchísimo talento Que estamos compartiendo en este lugar maravilloso Este teatro se volvió a construir Y se reinauguró en el año 2019 Para poder compartir cada vez más El talento de nuestros estudiantes ¿Bailamos? Somos, Señor, tus compañeros Que hoy venimos junto a ti Y como nuestro Padre Ignacio Queremos en todo servir